Buenas noches, Mochi y Escala en Alta Fidelidad con ustedes. Hola queridos amigos, de nuevo ante ustedes con una canción. Se ha celebrado el festival número 16 y en el mismo obtuvo el triunfo la titulada Un Camino hacia el Amor, que ustedes escuchan y de la cual es autor e intérprete Juan Erasmo Mochi. Y un camino hacia el amor, hacia el amor, hacia el amor, un camino hacia el amor. Que hay en tu mirada, en tu mirada. Cuando sales a bailar, mamí Panchita, eres como un vendado. Los que se van, ya volverán, cuando se fueron no querían marchar. Esa mujer te partirá el corazón, te partirá el corazón. En mil pedazos, hoy es la voz de Dios. Bueno, uno de los protagonistas de ese vídeo salía al principio, era Juan Erasmo Mochi. El cantante ha conseguido reunir a veteranos de la música, reunirles para cantar en estos momentos tan complicados y ayudar en esta cuarentena a los más mayores. Y en este punto le vamos a saludar, Juan Erasmo Mochi. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? No ha sido difícil reunirlos a los que he encontrado, porque he llamado a muchos que no he podido localizar, porque quizá estaban en otros sitios, pero sí, todos se han apuntado a dar un mensaje de ánimo a todos los que están en las residencias que tanto nos necesitan. Esa es la verdad. ¡Adiós, amigos! El programa va a empezar y les quiero desear felicidad. ¡Ey! ¡Felicidad! 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 ¡Gracias!